El Chastín El Chastín El Chastín El Chastín El Chastín El Chastín en juego, desfile ciego, presbillería pesada, las armas están en fuego, echarle riego, la de gesto no para, textos con balas, con el escape, disuertos con alas están en viaje sobre el huracán, conexión, las tonas deforman, las ondas laustan, explosión, el grado. Pero puede que te despeinen las métricas en instrumentales, como las técnicas de un fader, pero puede que se desvierten los cuerpos y un hater, ese tiempo que te hace y grite en 26, el sexto pasajero manejando el tante, pinchando ensamble, abriendo el juego de los grandes, los dedos tardes, prendiendo fuego los parlantes, reales crack, back to back, de nuevo los mutantes. Y el yo fuera es un crack, y el punclavete es un crack, hay gotes crack, aborda el clan, aborda el plan y el tarima se actúa, hacer juzgar, sin ocultar, y no cruzar, resucitar la estructura de los jugadores.